...general, cuando era diputado provincial y yo era su asesora. Nadie puede dudar que esto va a ser para siempre, que son de buena manera y que esas lágrimas de Isabel también tienen sus ejidos. En lo personal y previo a tomar el consentimiento que por ley corresponde, no puedo dejar...